se ha lavado jesucristo y maría su santísima madre bienvenidos a conservando la fe el día de hoy vamos a continuar con una serie de programas que ya tengo varias semanas compartiendo con ustedes acerca de la grave crisis que está viviendo nuestra iglesia católica es la iglesia de jesucristo es la única iglesia fundada por cristo la iglesia católica por eso estamos aquí por eso no nos vamos a ninguna otra iglesia por más que otras denominaciones puedan llamarse también cristianas la única iglesia que fundó jesucristo es esta la iglesia que está construida sobre la roca de pedro la iglesia donde está el vicario de cristo el papa nosotros no adoramos al papa obviamente ni pensamos que el papa es jesucristo pero sabemos que es el instrumento de la unidad de la iglesia sin embargo como hemos visto en algunos vídeos anteriores que si no lo han hecho les invito a que vayan a verlos si ustedes van a la página de al canal de youtube conservando la fe en la página principal van a encontrar una pestaña que dice listas de reproducción pueden dar un clic allí y hay una lista de reproducción que se llama la crisis de la iglesia en unos vídeos comencé a comentar primero lo que las sagradas escrituras nos anuncian que va a pasar dentro de la iglesia como las crisis las tribulaciones que la iglesia tendrá que sufrir y ha tenido que sufrir a lo largo de la historia hasta que vuelva nuestro señor jesucristo esas crisis están ya anunciadas en la escritura no solamente los ataques que la iglesia va a recibir y ha recibido desde fuera sino también los ataques que la iglesia tiene que sufrir y seguirá sufriendo desde dentro esto es lo más doloroso esto es lo que causa más confusión y más escándalo esto es lo que hace que muchos católicos no sepan qué hacer algunos viendo el mal que hay en la iglesia prefieren salirse de ella y dicen esta no puede ser la iglesia de jesucristo esto no puede ser de dios esta es una institución meramente humana por tanto escándalo que hay otros tampoco pueden explicarse muy bien lo que está pasando y empiezan a negar a la validez de la elección de el actual sumo pontífice el papa francisco y comienzan a decir este es un papa falso y también algunos llegan a decir que no hay ningún papa válido desde pío 12 y caen en el cede vacantismo y entonces niegan la validez de los papas y todo y de todo lo que los papas han hecho en los últimos 50 o 60 años porque no pueden entender lo que está pasando en la iglesia nosotros estamos tratando de conservar la fe así se llama este canal conservando la fe y para eso tenemos que apoyarnos en lo que las sagradas escrituras nos han revelado por eso les invito nuevamente vayan a ver esos programas sobre la crisis de la iglesia anunciada en la escritura están allí en la pestaña de lista de reproducción luego van a la lista de reproducción que se llama la crisis de la iglesia después de esos programas que publiqué sobre la crisis de la iglesia anunciada en la escritura un siguiente paso fue grabar algunos vídeos sobre las advertencias que los mismos papas sucesores de pedro han estado haciendo a los católicos respecto de que algo va muy mal dentro de la iglesia vayan a ver esos programas también comenzamos con la primera advertencia de el papa santío décimo allá a principios del siglo 20 él empezó a decir que ya no tenemos que buscar los enemigos de la iglesia fuera de ella sino que están dentro que traman la ruina de la iglesia desde dentro y si ven esos vídeos van a darse cuenta de que no solamente santío décimo sino también sus sucesores estuvieron diciendo han estado diciendo claramente que hay un mal dentro de la iglesia algo que está causando confusión algo que está dañando la fe de los fieles como una continuación a estos temas sobre la crisis de la iglesia en la escritura y la crisis de la iglesia señalada por los sumos pontífices ahora quiero comenzar una serie de vídeos sobre las advertencias de la madre de dios de la santísima virgen maría ella se ha aparecido especialmente en los últimos digamos 200 años para advertirnos a nosotros católicos que nos estamos avecinando a tiempos muy dolorosos muy complicados esto a causa de nuestros pecados a causa de que la humanidad se está alejando de dios pero sobre todo y esto es lo más grave a causa de que los católicos estamos renunciando a nuestra fe toda la civilización occidental que un tiempo fue cristiana que públicamente reconoció a jesucristo como rey del universo ahora lo está negando y ahora en las naciones que antes éramos naciones cristianas estamos aprobando leyes contrarias al evangelio abiertamente opuestas a nuestros principios cristianos estamos celebrando artistas música películas etcétera que directamente contradicen nuestros valores y los mandamientos de la ley de cristianos estamos abandonando el modo de vivir católico para asumir un modo de vida de la gente del mundo de quien no cree en la vida eterna de quien piensa que es la única felicidad a la que podemos aspirar aspirar es la felicidad de la tierra el hombre está renunciando a dios y esto sólo le va a carrear desgracia la santísima virgen maría nos ha advertido en varias ocasiones de que estamos en un grave peligro y de que se avecinan cosas terribles no solamente para la humanidad sino para la iglesia a causa del pecado pero la virgen maría también nos ha dicho y nos ha asegurado que ella va a triunfar mi corazón inmaculado triunfará dijo la santísima virgen maría en fátima y ella nos ha dado también la clave para salir lo más pronto posible de estos males nos ha invitado a la conversión nos ha invitado a la penitencia nos ha invitado a la oración así es que en este y en próximos vídeos estaremos hablando de las advertencias marianas para nuestro tiempo específicamente hoy vamos a hablar de la las apariciones de la virgen maría en la salet francia que ocurrieron en 1846 y para esto tenemos un invitado muy especial a quien ya conocen sabía reyes heral que ya lo tuvimos en dos programas anteriores nos habló en una forma muy sencilla y también llena de unción sobre los mensajes en general de la santísima virgen maría en los últimos tiempos pero ahora vamos a concentrarnos en lo que sucedió en la salet y el mensaje que la virgen maría quiso traernos para los que nos toca vivir en este tiempo porque todavía estamos en los tiempos de la profecía de la salet así es que les invito a que se queden con nosotros antes de recibir a nuestro invitado en el programa quiero pedirles como siempre que me hagan el favor de apoyarme en este apostolado ustedes me apoyan cuando se suscriben a este canal denle un clic por favor tómense este tiempo ahora de darle un clic al botón que dice suscribirse o suscríbete ahí en su celular o en su computadora donde están viendo este vídeo de youtube denle un clic por favor eso le dice a youtube que a ustedes les gusta el contenido de este programa porque de otra manera a youtube no le interesa que este tipo de mensajes se propaguen a menos de que ustedes se lo digan por eso suscribirse es muy importante también es muy importante que le den un clic a la campanita al icono que tiene la campanita para que reciban notificaciones de próximos vídeos de conservando la fe además por favor denle un like a este vídeo como se le da like denle un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba denle un clic a ese icono y así también le dicen a youtube que el contenido de conservando la fe les agrada y por último pero no menos importante denle un clic al icono que tiene una flechita hacia un lado ese es para compartir allí youtube les da la posibilidad de compartir el vídeo con familiares y amigos eso es algo que les toma a ustedes muy poquito tiempo pero no se imaginan qué gran ayuda es para mí si les gusta este canal si quieren apoyar el trabajo de un servidor háganlo de esta manera por favor muchas gracias por su confianza muy bien pues ahora sí tenemos aquí en la pantalla a nuestro invitado de hoy ya conocido por ustedes sabía reyes heral muchas gracias a bien por venir otra vez aquí a compartir con nosotros y con la audiencia de conservando la fe bienvenido cómo te encuentras muy bien gracias padre y muchas gracias por su muy amable invitación bueno la verdad es que no solamente yo quería tenerte otra vez en el programa sino también la gente que pudo ver los programas los dos programas anteriores que publicamos en el canal de conservando la fe todos los comentarios son excelentes favorables a mí también en lo personal que me han contactado y de cuando vuelve a estar sabía aquí en el programa bueno pues ya gracias a dios esto es posible y agradezco mucho tu presencia por cierto quiero decir que ya tuve la oportunidad de el gozo de conocer a sabía en persona a él hacia a su esposa lisa sólo me falta conocer a sus dos mapuches pero estamos pensando que sea pronto esta oportunidad de tener otra vez un encuentro en persona pero la verdad quiero decirles que disfruté mucho sabía tiene una esposa maravillosa una mujer maravillosa que me tocó conocer también y bueno creo que están formando una familia muy bonita y te felicito también por tu familia sabía muchas felicidades muy bien pues vamos a hacer una oración para disponernos a profundizar en el mensaje de la santísima virgen maría en su aparición de la salet en francia y para eso vamos a rezar un padre nuestro en latín y con este padre nuestro le pedimos a dios que nos mande su espíritu santo para que podamos comprender lo que él quiere decirnos por medio de la virgen santísima y para que nos dé la gracia de ser fieles a ese mensaje y nomine patris et fili et espíritu sancti amen amen pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra panem nostrum dano viso di et dimitte novis debita nostra sicut et nos dimittimus de victoribus nostris et ne nos inducas intentationem deliberanos a lo amen 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 y nomine patris et fili et espíritu sancti amen amen a maria ora pro nobis ora pro nobis muy bien entonces listo sabía para entrar en materia listo muy bien en vuestras en vuestra español listo calixto se dice así yo creo listo calixto muy bien excelente ok entonces pues la gente en realidad quiere escucharte a ti a mí me escuchan siempre así es que por favor platícanos qué sucedió en la salet cuáles fueron los hechos a quien bueno hubo una bueno el hecho histórico es el siguiente la santísima virgen maría apareció el 19 de septiembre 1846 a dos niños franceses en las los alpes franco italianos en un pequeño pueblito que se llamaba la salet la niña se llamaba melanie calva y el niño era máxima giro estos dos niños eran pastor ser pastor pastor citos locales que cuidaban vacas del mismo pueblo y esta situación es extraordinaria ha sido estudiada por varios años por la iglesia católica antes de ser sido formalmente reconocido aprobada y declarada digno de fe digno de creencia por la sobispado de la ciudad de bruno cuya jurisdicción incluía el pueblito de la salet y también lo que da más beligerencia más credibilidad ha sido formalmente aprobado por el dicasterium de la doctrina de la fe lo que hoy en día es equivalente a la congregación de la doctrina de la fe sin embargo hubo muchas controversias debido al famoso secreto la santísima virgen maría ha revelado a estos dos niños he trabajado por unos años como ustedes se recordarán con el famoso padre el padre en el aguantá escribió con su un asistente el famoso padre uno de los primeros libros que revelaron el verdadero y completo secreto de la salet el cual y voy a entrar en detalle de eso en un momento o dos y es perfectamente a propós de lo que usted mencionó desde un empiezo como padre lo que quiere decir los problemas las infiltraciones la corrupción que infortunadamente hoy en día de facto existe dentro de la iglesia católica sin embargo como se lo dijo muy apropiadamente en un empiezo aún con todos los errores que la iglesia católica y vamos a cubrir todo eso en detalle tenemos que mantener como pedro lo hizo desde un empiezo nuestra vista en el cristo y en la iglesia que como se explicó fui fundida por el cristo hay que recordarse también que en esa misma ese mismo primero colegio de episcopal que fui dirigido por o llevado por los doce primer apóstoles hubo un judas un judas que fui también escogido por cristo y él también tuvo su función eso no quiere decir por ningún medio que efectivamente la iglesia que fundió cristo sobre pedro era inválida todo en el contrario el gran milagro de la iglesia católica romana y apostólica es que en una iglesia llevada por hombres tan imperfectos una doctrina de la fe perfecta ha sobrevivido sobre más de 25 y este lugar de aparición en la salet es un perfecto ejemplo de esta zona la vieja efectivamente apareció en ese sábado sábado a esos dos niños que muy inocentamente acababan de apenas de conocerse el pequeño máxima giro era un joven considerado bueno de unos años más joven que melanie calva y un día lo estaba siguiendo en las montañas exactamente linda fotografía él lo seguía fielmente a la pequeña melanie pidiéndole que por favor juegue con melanie que era muy reservada no muy social vamos a ser muy antisocial estaba molesta por este niño que la seguía como su sombra pero finalmente para comprarse la paz dijo de acuerdo pero que fueron empezó entonces esa niña como los niños locales de esa región de desalpes franco italiana es las alpes entre francia e italia a construir una lo que se llama un paradis un paradis se traduce literalmente en castellano como un paraíso es una estructura de piedras que se forma de tal manera con dos paredes y un techo con diferentes piedras formando un tipo de casa formando un tipo de edificio y encima los niños locales tenían por costumbre de poner flores de hacer guirlandas o sea cuerditas de flores y eso tiene una importancia significante y ustedes van a entender en un momento porque y empezaron a jugar y las las pequeñas flores hablaban entre ellas jueguitos de niños y no sé repente después de una pequeña siesta esos niños ven de lejos una bola una pelota de luz que está volando en la distancia y se acercándose haciendo unos tipos de zigzag hasta ellos desde de repente porque ya los niños estaban levantándose de una una pequeña siesta esa pequeña bola de pelota de luz se pone encima del pequeño paradis el pequeño paraíso y esa pelota de luz de repente se transforma en la silueta de una mujer se sentó encima del paradis del paraíso tiene un símbolo muy particular y esa señora estaba llorando tengo aquí está aquí voy a presentar la imagen de la virgen perdón un momento vamos a ver ahí está ahí está y los niños vieron exactamente una persona de carne y de hueso no de no de metal pero una verdadera persona que tomaba esa misma forma llorando sentándose en el paradis que esos niños inocente inocentes habían construido una cosa que en la descripción de melanie calva y de máxima giró cuando escribieron al arzobispo de grenoble la descripción de la santísima virgen la describieron con en una apariencia vamos a decir contrariamente tradicional y era intradicional a sus maneras de aparecer por ejemplo como en la estatua de nuestra señora de fátima en el gran velo con nuestra señora de lourdes que apareció unos 12 años después pero apareció con un tipo de corona hasta ahora nunca visto con dos cadenas que se cruzaban el pecho grandes mangas y efectivamente una grande ropa y también flores rosas rociadas y hornava su ropa también lleva una cruz con los instrumentos con el cual crucificaron a nuestro señor jesucristo y en esa cruz parecía que nuestro señor aún queda muy chiquito parecía estar también de carne y hueso y movía como si era vivo pero la atención principal era en esa señora que estaba consumida de un inmenso dolor una inmensa una inmensa tristeza de repente los niños se acercan a ella y empiezan a hablarla nuestra señora los mira se pone de pie seca sus ojos y empieza a hablarle a primero cada uno primero juntos mejor dicho y después a cada uno revelando un secreto cada uno de primera importancia revolucionaria aún y vamos a entrar en detalle en eso antes de empezar en este asunto voy a con su permisión padre a robar o a pedir un hacer un préstamo de una fórmula que la batería en el levanta siempre utilizaba en sus charlas que sea en francia o al extranjero y es lo siguiente siempre decía que antes de ser francés era católico y que por consiguiente todas las personas con quien él hablaba eran sus compatriotas me permito con el inmenso respeto y afecto que yo tenía por el padre de la otra y utilizarla el mismo la misma fórmula y en particular con usted para regreso que es un hombre dedicado a su fe y a levantar la cruz en esta nueva cruzada de la fe no esta vez para salvar jerusalén de ellas y ya está la judía pero de roma para salvar roma por consiguiente el padre lo otan decía siempre lo siguiente que el estudio de profecías y en esta aparición 85 por ciento del mensaje son puras profecías es siempre controversial y muy delicado a tratar y que el mensaje principal de la virgen no es un mensaje nuevo porque no hay nada que la virgen puede llevar nuevo todo absolutamente todo está en los santos evangelios y en la santa doctrina de la fe la virgen ha venido a través la salet y otros lugares de apariciones principalmente para transmitir las mismas instrucciones que había transmitido a la humanidad hace dos mil años en un pequeño pueblito llamado cana el mensaje era muy simple era haga lo que él siempre os diga haga lo que el cristo os manda hacer el mensaje de la salet no es ninguna excepción sino más que otra cosa está diciendo las verdades del tiempo y de un futuro una parte del futuro del cual regreto y lamento decirlo estamos presentamente viviendo tengo aquí el mensaje en francés es muy fácil de traducir siempre del francés al español ya que nuestras raíces son latinas y lo hago bastante bien pero el mensaje es bastante largo he tomado la libertad con su permisión padre si usted me da la permisión de poner las partes las piedras angulares de los mensajes que relatan por ejemplo a la iglesia católica lo que la virgen está mencionando y advirtiendo en admonición sobre el futuro nuestro presente lo que sucede hoy en día en nuestra iglesia católica muy bien el mensaje sí no está bien ese ese mensaje lo dio ese mismo día la virgen si hubo solamente una sola aparición el 19 de septiembre 1846 después no hubo más apareció muy bien pero el mensaje largo el mensaje que compartió con los dos niños y después la virgen habló a cada uno independientemente mientras que el otro no podía oír el otro se dirigía a una sola persona y el mensaje es extra ordinario y chocante les advierto de una vez pero recuerden si a veces la duda llega que este mensaje ha sido estudiado por años por expertos teólogos católicos y que ha sido se lo vuelvo a repetir formalmente aprobado por el obispo local local y por el dicasterium de la doctrina de la fe en roma no hay autoridades más altas que se dedican a ese tipo de cosas entonces la virgen empezó dirigiéndose primero a melanie melanie calva la jovencita diciéndole melanie lo que le voy a decir lo que te voy a decir ahora no siempre será un secreto tú debes publicarlo en el año 1858 entre paréntesis del año 1858 y es muy interesante de notar eso era el año de las apariciones de lourdes lo que demuestra un puente muy particular de complementación entre las apariciones de la salet y las apariciones de luz que era complementarias a la aparición inicial de la salet la salet era un mensaje personal lo que sucedió en lourdes era acciones que seguían el mensaje de la salet los sacerdotes ministros de mi hijo a través sus malas vidas a través sus irreverencias y sus impiedades en celebrar los santos misterios debido a su amor por el dinero su amor a los honores a los placeres los sacerdotes han se han vuelto en abrigos de impureza si sacerdotes exigen venganza y venganza está suspendido encima de sus cabezas cuidado a los sacerdotes cuidado a los sacerdotes y a la gente consagrada a dios que a través de sus infidelidades y a través de sus malas vidas siguen crucificando nuevamente a mi hijo jesús los pecados de la gente consagrada gritan hasta los cielos y exigen venganza y aquí está una venganza a la puerta de sus existencias que no se puede más por la cual no se puede implorar más piedad ni tampoco perdón no hay más gente que o almas generosas que se dedican a ser almas víctimas para ofrecerse al cielo para reparar o hacer remisión a los pecados del mundo nuevo parágrafo los jefes los conductores del pueblo de dios han negli en no han puesto la bastante importancia en la oración ni en la penitencia y el diablo ha obscurecido su inteligencia están presentamente andando perdidos como estrellas perdidas que el diablo el viejo diablo está llevando en su cola para hacerles morir god perdón dios permitirá al viejo serpiente de poner división entre los jefes y los líderes de las sociedades y de las familias que el hombre sea se ha preparado en saber que sin la fe sin el amor no hay salvación aquí empieza ahora las profecías bueno antes quiero perdón perdón entonces en síntesis cuál es el problema en los sacerdotes que la virgen denuncia falta de caridad falta de piedad falta de dedicación de sus vidas a una vida religiosa por la cual han sido llamados amor de los honores amor del dinero amor de las apariencias en otras palabras pura contradicción con el deber de fe por los cuales han sido llamados también lo que muchas veces la virgen en la salette ha criticado los sacerdotes es de querer hacer compromisos con la sociedad para aparecer y mantener un mínimo de popularidad con las inmensas mayoridades mayoridades de la gente no en efecto lo que los hombres de fe los hombres consagrados a dios se han olvidado es que no es a la iglesia del cristo de adaptarse a las nuevas civilizaciones a las nuevas modas de la sociedad sino más bien es a las modas de las civilizaciones a la sociedad ha incluido la de hoy yo diría más en particular a la de hoy de adaptarse y de convertirse a la voluntad de dios la cual ella nunca cambia eso es la verdadera cosa y la virgen maría este fue el primero o sea la virgen empezó hablando de los sacerdotes así como decimos en méxico duro y a la cabeza si han sido muy criticados los niños por empezando con ese mensaje pero nada más han sido culpables del crimen imperdonable de hacer ecoe del mensaje textual que la virgen les han dado eso es el empiezo del mensaje que la virgen maría la vieja maría ha dado a melanie calva y después a maxima yo empieza de esta manera eso demuestra el nivel de gravedad y no solamente y hay un hay que hacer mucho cuidado no solamente para el clérigo francés ni para el clérigo francés de ese tiempo sino para el clérigo de la iglesia católica a partir de ese tiempo hasta hoy en día no nos salvamos los que estamos ahora viviendo siendo llamados por dios al sacerdocio verdad pues bueno solo para dejarte hablar solo quiero decir que tomo ese mensaje personal de la virgen e invito a los sacerdotes que ven este programa a que escuchemos esas palabras tan graves de la madre de dios reprochándonos por no ser fieles a nuestro llamado llamado al sacerdocio a vivir una vida de cruz como la vivió nuestro señor aquí en la tierra una vida opuesta a los valores del mundo pues que la virgen santísima nos dé la gracia para poder escuchar esas palabras que son duras pero también para poder responder con mayor fidelidad no abandonar la oración la penitencia la mortificación el amor a dios sobre todas las cosas y al prójimo muchas gracias adelante adelante excelente a partir de este momento eso es la parte que aunque el padre lópez escribió un libro sobre el asunto lo ponía muy inconfortable y se entiende muy bien por qué en estos mensajes las profecías empiezan a partir del año mismo 1846 y en adelante y ésta viene en orden remarcablemente cronológico empezando con napoleón tercero no la virgen dijo que sean sean ustedes hagan cuidado con napoleón napoleón el sobrino de napoleón bonaparte el cual es conocido como el emperador de los franceses napoleón tercero su corazón tiene dos caras y él va a querer ser a la vez el nuevo papa de una religión y emperador dios muy pronto se distanciera de él el napoleón es como un aire que quiere volar más alto cada vez hasta que cae sobre su propia espada y quiere utilizar la gente a sus propósitos profecías tiene una importancia para dar beligerencia y es entender el contexto del tiempo para después entender los próximos profecías sobre la segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial la cual ha sido profética profetizada italia será castigada por su ambición por querer ser más de lo que es ella también va a ser llevada a una a guerras en la sangre va a correr en todas partes las iglesias van a cerrar sus puertas y o serán profenadas los sacerdotes y los religiosos serán casados ellos los van a martirizar y hacerles morir de una muerte muy cruel muchos de ellos los sacerdotes por interés abandonarán su fe y los números de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será inmensa entre esos esta gente habrá también aún obispos el santo papa sea en sus guardas contra todos los que se presentan haciendo milagros por el porque el tiempo llegará en los cuales prodigios extraordinarios serán producidos y estarán demostrados tanto en la tierra como en los aires en 1864 lucifer con un gran número de demonios será liberado del infierno y se dedicarán a destruir la fe poco a poco especialmente en la gente consagrada a dios o sea en otras palabras y perdón por mi español de cocina pero en otras palabras el diablo se dedicará a partir de ese año en una campaña principalmente con el objetivo principal de atacarse a esas almas que han dedicado sus vidas y que han consagrado sus vidas a dios los sacerdotes también conocidos en las propias palabras de la virgen maría como sus hijos favoritos una cosa quiero decir sobre eso perdón una paréntesis breve porque me estoy recordando que el fenómeno que denunció el papa sampió décimo a principios del siglo 20 cuando dijo que los enemigos de la iglesia estaban dentro no fuera que el papa llamó modernismo comenzó en realidad en la segunda mitad del siglo 19 más o menos en ese tiempo en que la virgen dijo que se iba a desatar el ataque del demonio contra sacerdotes para y consagrados para llevarlos por el camino de la perdición una mala teología que copiamos del protestantismo lamentablemente y de la filosofía moderna se introdujo en la iglesia católica una manera de hacer exégesis bíblica fundada en principios racionalistas y también en postulados de la teología protestante y así surge el modernismo dentro de la iglesia que lamentablemente luego ha arrastrado muchísimos sacerdotes cambiándole la manera de pensar y luego la manera de vivir cierro paréntesis muchas gracias adelante no a usted padre es sumamente importante decir estas cosas y además yo diría que el vaticano 2 ha sido una perfecta demostración justamente de esas infiltraciones de ideas modernistas supuestamente progresistas pero usted sabe que las primeras lodge mazónicas han empezado de manera organizadas en el siglo 18 o sea en mil 17 17 y que les han tomado aproximadamente 150 años más o menos para finalmente infiltrar los corredores y salones del vaticano con esas nuevas ideas de progresismo y después de ahí ha sido creciendo no desde mi lado desde el medio del siglo 19 hasta hoy en día donde en el cual hay rumores que dicen que ahora la mayoría de las influencias de los lobbies que militan abiertamente y activamente dentro del vaticano me refiero a los lobbies mazónicos lgbt etcétera etcétera no son abiertamente hablando de renovar un nuevo magisterio católico una nueva como se dice liturgía etcétera etcétera pero por eso esos mensajes tienen su importancia y son muy claramente y aún de acuerdo con las propias autoridades presentes eclesiástica les de roma es relevante al tiempo en el cual hoy en día estamos viviendo ya más más andamos cronolígicamente desde el empiezo de este mensaje a lo que va a seguir relativo a los tiempos futuros y presentes ustedes entenderán pero en fin ahí la vida sigue diciendo habrá iglesias negras que servirán esos espíritus negros la gente será aún transportada de manera incomprehensible de un lugar a otro a través la asistencia de estos espíritus malignos aún sacerdotes serán transportados porque no llevarán buenas vidas con el espíritu del santo evangelio y tampoco con el espíritu de la humildad ni de caridad y ni tampoco con el querer poner en la luz la gloria de dios voy a aquí el mensaje es larguísimo estoy andando principalmente para economizar tiempo en las piedras angulares ahora estamos hablando de las profecías de la segunda guerra mundial francia italia españa y inglaterra estarán en guerra el el la sangre correrá en todas las calles franceses pelearán franceses los italianos contra los italianos y habrá una grande guerra general esa guerra será atroz por un tiempo dios no se no se recordará más ni de francia ni de italia porque el evangelio del cristo no es más conocido en esos países el los enemigos de dios utilizarán todas sus malicias para inspirar a la gente de matar y de organizar asesinatos se masacrarán mutualmente y van a dar aún dentro de sus propios hogares y ahí se está empezando a ser muy serio esa estamos ahora hablando de una tercera guerra mundial parís va a ser quemado y la ciudad de marseille se hundirá en el mediterráneo muchas grandes ciudades serán caerán en terremotos y caerán bajos las destrucciones de tremblán tremblamientos la gente que creará por un momento que todo será perdido y uno verá para para ver mucha gente verá gente para sobrevivir cometiendo homocidios y matando con armas y mientras diciendo blasfemas de todas las naturalezas tratarán de justificar lo injustificable sus oraciones sus penitencias y sus lágrimas irán al cielo y toda la gente de dios pedirán perdón y piedad y aún me pedirán a mí mi ayuda y mi intercesión entonces jesucristo a través un acto de justicia y de misericordia para los justos ordenará a sus ángeles de poner a muerte todos los enemigos de dios de repente los persecutores del cristo y de su iglesia y todos los hombres que se habrán dado al pecado morirán y la tierra entera se volverá como un tipo de desierto y entonces y solamente entonces la paz llegará como vendrá también la reconciliación entre los hombres y dios jesucristo será servido nuevamente adorado y glorificado una breve paréntesis ese pasaje del secreto de fátima es casi textualmente el mismo texto del tercer secreto de fátima el cual hasta hoy en día la iglesia católica de roma sigue manteniendo escondida pero la cual ha sido revelada a través de su eminencia el cardinal otaviani y su por el rebelde padre otvani en italia la paz entre los hombres no será muy larga 25 años después una una un gran éxito y desarrollo del mundo los harán olvidar los pecados que los hombres han causado y todos los males que han cruzado en el pasado en la tierra el anticristo vendrá y se hará conocer y llevará con sus tropas men y men y naciones atrás de él y combatirá o peleará contra el verdadero cristo su iglesia y el cual verdadero cristo siendo el único salvador del mundo ese anticristo llevará mucha sangre y quedará destruir el culto de dios para hacerse parecer él mismo como un dios la tierra entera será sujeta a todos tipos de dolores habrá cantidad de guerras hasta la última guerra la cual será llevada por los diez reyes y por el anticristo el cual será llevará el mismo objetivo que será el de llevar y gobernar el mundo entero antes que todo esto tome lugar y empiece vendrá en el mundo una falsa paz todo el mundo pensará pensará solamente en divertirse el maligno combaterá todos tipos de pecados pero los hijos de la verdadera iglesia los hijos de la fe mi verdadero imitador para crecer durante mientras este momento está esta esta era de tiempo en el amor de dios en sus virtudes y serán mis hijos favoritos y más cercanos a mí muchos conventos y lugares dedicados a las vidas religiosas y consagradas muy pronto no serán más casas de dios aquí la virgen se refiere a monestarios conventos etcétera pero serán en efecto jardines de asmodeus asmodeus en el tiempo de la mitología era el dios de la sexualidad de la homo sexualidad y de la perversía será durante este tiempo que el anticristo será nacerá y nacerá de una monja hebrea una falsa virgen que tendrá relaciones en comunión con el viejo serpiente el maestro y el de la impureza su padre será un obispo todo eso nuevamente no lo puedo repetir bastante tiempo han sido estudiado y aprobado por la iglesia católica cuando él el anticristo nacerá nacerá vomitiendo blasfemias tendrá dientes en una palabra será el diablo encarnado hará gritos que harán miedo el hará prodigios se come como se dice en castellano va a comer para crecer todas formas de impureza tendrá hermanos también pero ellos no serán como él no serán demonios encarnados ellos serán hijos del mal cuando esos niños tendrán 12 años serán observados por sus vallentes victorias que llevarán pronto después cada uno será en la cabeza de fuerzas armadas y serán asistados asistidos y ayudados por las legiones del infierno estos mensajes son extraordinariamente graves y agresivos no son diplomáticos van directamente al punto las sesiones del año cambiarán drásticamente el mundo producirá por un momento solamente frutos malignos las estrellas van a cambiar sus movimientos regulares una breve paréntesis no son las estrellas que cambian los movimientos es la tierra que cambia su movimiento lo que da la impresión a la gente que vive encima que son las estrellas que cambian el movimiento el mensaje aquí es claro va a haber algo que va a suceder en nuestro mundo que va a ser tan vil tan brutal tan destructor que va a afectar el movimiento en la axis de nuestro planeta por un tiempo no a eterno sino por un tiempo limitado pero va a ser difícil roma roma perderá su fe y ahí es muy grave siguiente roma perderá su fe y se volverá en la silla del anticristo los demonios del aire con el anticristo perfumará realizarán grandes prodigios en la tierra y en los aires y los hombres se pervertirán ellos mismos más y más dios se ocupará de sus servientes que se quedarán fieles y a los y se ocupará de los hombres de buena voluntad el evangelio será seguirá predicándose en todas partes y todas las naciones del mundo tendrán conocimiento de la verdad será durante ese tiempo de confusión que el anticristo será nacido y que a causa real y va a causar sus sus como se dice sus falsedades impurezas llevo un llamado muy urgente a los hombres de la tierra llamo a los verdaderos discípulos del dios que viva y que reina en el cielo llamo a todos los verdaderos imitadores del cristo hecho hombre al único y verdadero salvador de los hombres llamo a los hombres mis verdaderos devotos a ellos que se han dado ellos mismos y que se han dado a mí y adiós para que yo las puedo llevar a mi hijo con el propósito de poder llevarlos en mis brazos para darles la vida eterna en el espíritu el tiempo ha venido para que la luz se propague en el mundo y que se haga conocer a todos mis hijos bien amados estoy con ustedes y mientras que me quedo con ustedes la luz de la fe os acompañará en los momentos de dificultad y de tristeza no la iglesia será eclipsada el mundo será en completa consternación pero aquí os anuncio enoc y eli que serán llenos del espíritu de dios ellos predicarán con la fuerza de dios y los hombres de buena voluntad van a creer en dios y multitudes de almas serán consoladas ellos los hombres de buena voluntad harán gran progreso en la virtud con el espíritu santo y condenarán las errores diabólicas del anticristo cuidado a todos los hombres de la tierra porque habrá muchas guerras que van a causar océanos de sangre y lo cual causarán familias pestilencias enfermedades contagiosas habrá lluvias que serán horribles y de inexplicables habrá muchos tronos truenos que harán que muchas ciudades caen en terremotos enteros países y naciones caerán uno en un futuro cercano va a oír voces en el aire los hombres se volverán locos y pegarán sus cabezas contra las paredes esperarán por la muerte y para que la muerte venga rápidamente la muerte vendrá como una tortura y la sangre correrá en todas partes quien podría ganar o sobrevivir si dios no disminuirá no reducirá el tiempo de castigo que ha sido anunciado Roma se volverá en una ciudad pagana y va a desaparecer el fuego del cielo va a caer y va a destruir completamente y pulverizar completamente tres grandes ciudades el universo entero será pegado con terror y muchos hombres se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos me parece que eso se refiere sin la menor duda a la santa Eucaristía al santo sacramento del altar aquí estamos terminando pero aquí es muy importante también el sol se va a volver negro y no dará más luz aquí vendrá el tiempo del abismo aquí vendrá el rey de los reyes de la obscuridad y vendrá la bestia con sus sujetos llamándose el salvador del mundo vendrá con profundo orgullo en los aires y tratará de ir a los cielos pero en el curso en el atento de hacerlo será mortalmente pegado por la lena de san miguel arcángel el anticristo caerá y la tierra caerá también por tres días de obscuridad durante un momento y un proceso de evolución el mundo él mismo se va a abrir con llamas de fuego que saldrán de su centro y el diablo el anticristo será completamente tomado por siempre en las profundidades eternas del infierno entonces el agua y el fuego purificará el mundo y consumirá todos los trabajos de orgullo del hombre y todo será renoblado Dios nuevamente será servido y glorificado esas son las piedras angulares del mensaje del secreto de uno de los varios secretos de la salet eso fue dado nuevamente en septiembre de 1846 ahora esto no es el único secreto que la virgen ha dado y voy a entrar en la segunda hay dos otras nada más tengo una pregunta para para la audiencia también y para mí este el este secreto narra las cosas en un modo lineal sucesivo o está hablando como en círculos como que vuelve trata de un tema y luego pasa a otro y luego regresa o podemos entenderlo en un modo lineal este ordenado de los sucesos que van a ocurrir me parece muy lúcida la pregunta en el empiezo es muy difícil porque aquí solamente ha dado una fecha empezando con el año 1846 empezando con napoleón tercero el sobrino de napoleón bonapá de ahí empezó a hablar de una guerra general obviamente la guerra general que mencionaba era una guerra que todavía nunca había sido conocida en las en los libros de historia humanos hablaba de una guerra mundial donde Francia Italia Inglaterra iban a participar la segunda guerra mundial empezó con Francia Alemania Inglaterra e Italia efectivamente eso sucedió también después habla de la destrucción de París y de Marseille aún durante durante la segunda guerra mundial o la primera ciudades para destruir una ciudad o sea ha habido muchas ciudades que han sido seriamente dañadas pero una destrucción total y completa tal vez una ni a uno una ni colonia que ha sido totalmente bombardeada la catedral sobrevivió milagrosamente Nagasaki Hiroshima la catedral de Nagasaki aunque todo el pueblo de Nagasaki ha sido pulverizado la iglesia sobrevivió y la gente adentro no fueron radiadas no han tenido ningún tipo de radiación durante o después aquí el mensaje no es sujeto a interpretación la virgen habla y profetiza de la total destrucción de la ciudad de París y del hundimiento de Marseille en el Mediterráneo la única cosa que pueda reducir una capital de la grandeza de París es una es a través armas modernas sabemos de a qué me a qué me refiero por consiguiente en este caso la virgen habla también de la destrucción de tres grandes ciudades que serán destruidas a través del fuego que vendrá del cielo puede ser o del cielo divino lo que no yo no creo que sea lo a que se refiere o puede ser a través de un fuego nuclear no por consiguiente hasta ese momento parece que todo sea lineal y en orden cronológico relativo a la llegada del anticristo ese diablo encarnado que será hijo de un obispo y de una monja falsa virgen hebrea quién sabe cuándo eso sucederá no hay ningún tipo de índice que demuestra o da un punto de referencia que son de tiempo o de calendario no se sabe yo no creo que hay ningún teólogo que hoy en día esté capaz de decir eso ocurrirá después o antes de la tercera guerra mundial yo estoy incapaz de decírselo cuando lo mencioné a Padre Levanta yo no creo que él tampoco sabía solamente se dedicó a hacer ecoe fiel de esta parte del secreto de Fátima ahora hay una historia que sus auditores deben saber también que también demuestra mucho la gravedad del nivel de corrupción que desde 1846 hasta hoy en día ha existido dentro de la iglesia católica el hecho que después la aprobación formal de este mensaje de esta aparición ese secreto particularmente un secreto que como decíamos en francés no sé si la expresión se vale en castellano pero que punta al dedo al clérigo francés mundial de ese tiempo y de los tiempos futuros ha sido interpretado de manera muy inconveniente por la iglesia católica y por consiguiente el arzobispo de Grenoble decidió de poner en una caja de metal de hierro ese secreto de sellarlo de atarlo y de enviarlo a través de un envoyé en Roma en la librería en las profundidades de la librería del Vaticano el cual es una mini ciudad dentro de una ciudad y ese secreto esa caja ha sido de manera calculadamente escondida dentro de dicha biblioteca solamente para ser nuevamente descubierta por accidente por un brave un brave sacerdote francés que en francés tenemos el el título de abate yo no sé si se utiliza en español pero es equivalente a un sacerdote es reverendo padre Cotville el reverente padre Cotville estaba en 1999 haciendo un estudio sobre el historial de la Salé y por pura coincidencia bajo una pila una montaña de pilas de documentos encontró esa caja extrañamente polvosa salió al polvo y encontró el sello encima de la caja del arzobispado de Grenoble en 1846 bien atada o sea bien preparada y de metal finalmente cortó con su cuchillo suiza la cordita abrió la caja y encontró el secreto total y completo cuyas unas unas extracciones acabo de leerles de la Salé y otro otro también otros dos secretos que todavía no les anuncié finalmente cuando encontró estos secretos escritos se llevó cuando la soneta llamaba a todo el mundo de quitar la librería tomó la caja bajo su brazo y de repente salió de la librería en dirección de la congregación de la doctrina de la fe llevada en 1999 por su eminencia el Cardinal Ratzinger futuro Papa Benedicto XVI en el tiempo era él que se encargaba de ese tipo de cosas incluido de todos los lugares de apariciones supuestos y verdaderos en el mundo le llevó la caja le mostró la documentación el shock fue tremendo el Cardinal Ratzinger se dio inmediatamente cuenta del escándalo y de repente dio el derecho de imprimatur para publicar estos mensajes que el cielo había estimado adecuado de ser publicado abiertamente y públicamente enseguida y extraordinariamente el padre de Coteville era un asistente del padre René Laurentin el famoso mariólogo francés el cual ayudó tanto en la aprobación el padre de Laurentin con el padre Coteville escribieron el primer libro de La Salette con su secreto entero que se llamaba Le secret de La Salette ha sido publicado con el imprimatur ahora hubo otros escándalos revelados a través de los secretos de La Salette en adición de puntar dedos de acusar y de dar una admonición era una forma de admonición a la iglesia al clérigo ese mensaje la Virgen también mencionó algo y dio instrucción al pequeño Giro Maxima Giro de hacer conocer un secreto que tomará lugar particularmente en Francia pero realmente es increíble en ese tiempo en ese tiempo la Virgen dio tanto a Melanie Calva como a el pequeño Maxima el secreto que vendrá en un futuro durante un gran un gran conflicto general vendrá un futuro rey de Francia que será descendiente directo de Luis XVI y de Marie Antoinette y que él llevará Francia y la iglesia a su apoteos después de esos momentos de castigo y de tragedia ¿no? ahora todo francés que conoce su historia sabe que ha habido debates en Francia desde 1789 desde la revolución hasta hoy en día donde hay dos campos que pelean y debatan con pasión en el cual se dice que el hijo de Marie Antoinette y de Luis XVI Luis XVII era un niño de 10 años que supuestamente había muerto en su cárcel que se llamaba Le Tom increíblemente cuando descubrieron el cuerpo de ese niño supuestamente de ese niño encontraron que el cadáver no era el cadáver de un niño de 10 años pero de un niño que tenía que era pelirrojo y que era un adolescente de por lo menos 14 años hubo una autopsia y efectivamente el mismo doctor que conocía el pequeño príncipe misteriosamente desapareció porque conocía muy bien el cuerpo del pequeño niño de 10 años que el cuidaba y cuando fui llamado a dar testimonio si era o no era el cadáver del pequeño príncipe desapareció misteriosamente los masonicos en Francia que tienen inmenso poder político financiero están diciendo que todo eso es pura leyenda los científicos franceses que tratan de hacer un estudio neutral y vamos a decir bien estudiado dicen que efectivamente hay contradicciones que no han sido explicadas la Virgen María ha dado por instrucción a Maxime Giro de ir a ver en su castillo en Austria en 1870 si no me equivoco 1870 el descendiente del sobrino perdón del hermano del rey de Francia que se llamaba Enrico V Henri V de Chambord ese hombre era un hombre sumamente piedoso y ustedes deben entender nuevamente el contexto de la historia espero que no sea aburrido pero después de la guerra franco-prusiana que fue llevada dirigida por Napoleón III yo sé que en México ese Napoleón III no es muy popular tampoco bueno en Francia no era tampoco porque llevó Francia a una guerra absolutamente horrible contra Prusia una guerra que hemos perdido y que nos hizo perder la región de Alsace y de Lorraine el emperador fue el mismo capturado y hecho prisionero por el Kaiser y después al fin de la guerra no quiso regresar a Francia humillado y se fue a Londres donde vivió el resto de sus días bueno en ese momento hubo la vuelta de la República Francesa el Empire terminó y hubo nuevas elecciones con nuevos deputados la inmensa mayoría de los deputados elegidos eran todos royalistas o sea en favor de la restauración de una nueva monarquía y ya que eran mayoría se dirigieron directamente al comte Henri V de Chambord que vivía en el tiempo en Austria para ofrecerle nuevamente la corona vale en ese momento el comte estaba de acuerdo y pensaba que era una excelente oportunidad un hombre piadoso católico excelente persona pero de repente el pequeño y eso es extraordinario Maxime Giraud recibió por instrucción de la Virgen María de ir a ver el comte de Chambord en Austria y revelarle un secreto y el secreto era el siguiente no y eso hay un testigo que era el comte de Vence que era el secretario personal y amigo personal del comte de Chambord en el cual parece que Maxime recibió por instrucción de informar del comte de Chambord que el príncipe Luis XVII hijo de Luis XVI y de María Antoinette había efectivamente sobrevivido a su cárcel lo habían llevado lo habían rescatado y estaba vivo y iba a tener niños y sus futuros descendientes iban a tomar la corona en un momento de tremenda desesperación para Francia salvar el país y restituir la iglesia de nuestros padres y de sus padres antes de ellos de acuerdo con el testimonio del comte de Vence que había escrito a su familia todo lo que sucedió y había visto el comte de Chambord fue sumamente en shock y efectivamente le dijo en confidencia al comte de Vence su amigo mira y se llamaba también Henri en toda conciencia me están ofreciendo la corona de Francia y no la puedo aceptar porque es la voluntad de Dios me dijo este joven de la Salet que sea su descendiente que tome la corona no me corresponde a mí es sin embargo un secreto que debemos mantener y todo será revelado en tiempo en el tiempo de Dios eso fue la otra otra parte otra parte del secreto de la Salet además cuando nuevamente los diputados franceses dijeron mire su majestad la corona es suya el trono es suyo tenemos que organizar la ceremonia etc. etc. en ese momento el comte de Chambord sin explicación dijo señores yo tengo una condición más parecía absurda pero mi condición es que acepto la corona si terminamos con el tricolor la bandera francesa azul, blanca y roja y regresamos nuevamente a la bandera de Luis XIV la bandera real de Francia era una exigencia que era totalmente irrealística e inacceptable en ese tiempo y el comte de Chambord era un hombre sumamente inteligente lo sabía perfectamente bien utilizó eso como pretexto para no aceptar la corona de Francia y para no sin traicionar la confidencia que el cielo le había hecho a través de un pequeño mensajero Maxi Margirou después unos jornalistas periodistas y políticos franceses dijeron que el comte de Chambord era un tonto que había negado la corona de Francia por un espanuelo 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 exactamente lo que les acabo de decir sumamente pocos historianos poca gente lo sabe lo escribí en mi libro no es un hecho es un hecho histórico que no es sujeto a ningún tipo de interpretación y eso es parte del secreto de la saleta el tercer secreto de la saleta es el siguiente es muy corto pero es un chocante y es relativo a la iglesia la virgen supuestamente hubiera dicho a los niños que llegará el tiempo un tiempo muy cercano en el cual iba a haber dos papas vermoulu vermoulu en francés quiere decir consumido o comido por los gusanos quiere decir podrido es una expresión es una expresión típicamente francés perdón es el sistema de alarma por consiguiente eso es parte del secreto de la saleta también entonces usted tiene ya la piedra angular de la aparición del mensaje del secreto que nuestra señora en la saleta ha dado a sus dos videntes el mensaje principal también es el siguiente la virgen dijo que con todas esas calamidades que van a ocurrir todas esas profecías sin embargo y todas esas revelaciones de verdaderas de verdades de la iglesia nos debemos mantener fieles en la iglesia hay una revolución hoy en día una guerra civil que existe presentamente en nuestra iglesia hemos visto lo impensable iglesia cerrar sus puertas por supuesto supuestamente por una epidemia que bueno ha causado sus víctimas cierto pero que cómo se puede justificar algo así si en lourdes en 1858 cada vez que hay una persona que entra en las aguas de lourdes salen no no cambian las aguas por una enferma persona enferma por la otra al final del día los broncadi la gente que ayuda a los enfermos beben un vaso de esa agua como dicen ustedes en España asquerosa no y desde 1850 y lo hacen en acto de fe desde 1858 hasta hoy en día no hubo ni un solo caso de contaminación ahora yo les pido la cosa siguiente si uno tiene la fe de beber esas aguas de gente que tienen el sida o todo tipo de enfermedades haz bola y Dios sabe que más y beben en acto de fe poniéndose al pie de la cruz y no hubo ni un solo caso de contaminación cómo podemos imaginar o justificar de tener miedo de recibir una enfermedad por ser por recibir el cuerpo y el sang y la sangre la alma y la divinidad de nuestro señor Jesucristo a través del santo sacramento de la santa eucaristía es inadmisible injustificable me van a decir ah sí pero hubo sacerdotes que murieron del covid pero quién sabe si ha sido por la santa eucaristía que en la propia biblia se dice cuál padre entre ustedes les daría a su hijo un serpiente si le pide un pescado o si le pide algo bueno ustedes darían algo malo si ustedes que son mala gente saben ser buenos padres cuánto más nuestro señor sabrá serlo con ustedes dónde está la fe en este mensaje de la virgen de la salet nuestra señora nos está llamando a una conversión urgente a tener fe a poner a arriesgar todo por la fe de dios en un caso la virgen dijo mismo que su hijo está obligado de contestar y de proteger a los que se abandonan ciegamente a su voluntad y a su misericordia el mensaje de la virgen se termina solamente en un mensaje muy sencillo tengan fe conviértense en la iglesia católica romana y apostólica a través del santo bautismo a través de la santa confesión si posible mensual que a través principalmente a través viviendo los santos evangelios y viviendo la santa eucaristía la cual no es un símbolo es el mismo cristo que nació de una virgen maría que hizo los ciegos ver que caminó sobre las aguas que resucitó a los muertos que fue crucificado amando a sus perseguidores y que al tercer día resucitó no es sujeto de interpretación es un hecho y eso con estos mensajes esas admoniciones y profecías es en unas pocas palabras el mensaje y los secretos de nuestra señora de la santa muy bien muy bien pues interesantísimo pero también muy fuerte especialmente para nosotros sacerdotes los consagrados a dios la virgen va como dije hace rato duro y a la cabeza me parece sí obviamente muy fuerte ese mensaje de que los sacerdotes entonces hemos caído en la impureza y en la impureza también los los conventos los monasterios y como hemos descuidado la oración la penitencia el amor a dios lo que es más importante lo que dios nos confió de manera principal lo hemos descuidado ahora para tengo una pregunta porque Javier tú tú crees que entiendes así creo que se puede interpretar que esto de esta descomposición del clero está en marcha ahora mismo también o sea no es algo que ya pasó no es una profecía que ya quedó en el pasado sino es una profecía que también se está cumpliendo en nuestro tiempo tú lo ves así no es la menor duda una perfecta prueba de este asunto es cuando se ve aquí profecías que todavía no han ocurrido por ejemplo la tercera guerra mundial la destrucción de París Marseille la llegada del anticristo etc. etc. aquí hay varios pasajes que definitivamente llaman a un futuro próximo por consiguiente este mensaje es claramente dirigido a esa descomposición que usted acaba de mencionar dentro de la iglesia católica además cualquier persona que es objetiva y de buena fe debe darse cuenta que efectivamente hoy en día la iglesia en la cual estamos viviendo no tiene prácticamente nada que ver con la iglesia de nuestros padres y de los padres de ellos antes ellos mismos sin embargo yo estoy yo creo de lo siguiente yo no creo que todos los sacerdotes obviamente son caen bajo la descripción que la vigenizó en la sala pero infortunadamente como usted padre y no tengo la palabra fácil no si no lo pensaría no lo diría pero gente de su calibre de su naturaleza moral de su guianza ustedes padre son una extrema minoridad infortunadamente la inmensa mayoría mayoría del clérigo voy a hablar particularmente del de mi país es la supuesta hija mayor de la iglesia católica la inmensa mayoría del clérigo es una mayoría de sacerdotes y de religiosos que aceptan el compromiso utilizando por excusa a Dios encargará de todo no yo tengo a veces ganas de contestar a algunos de esos sacerdotes Dios ayuda a los que se ayudan ellos mismos no en un país como el mío que ha vivido cuatro años de ocupación bajo los alemanes durante la segunda guerra mundial como el resto de Europa mucha parte de Europa ocupada ha colaborado abiertamente con los nazis con los enemigos los ocupantes la situación de hoy en día es extremadamente similar cierto muchos sacerdotes parecen ser fieles a su vocación y muchos de ellos lo son pero haciendo compromiso tratando de evitar en el nombre de la caridad de decir las verdades no para evitar justamente que la gente cae en en el pecado o en la tentación del pecado es una forma de colaboración por ejemplo me refiero uno de los argumentos que últimamente me he oído decir de un sacerdote cercano de mí me dijo tú sabes Xavier por caridad no debemos tratar de estropar o de hacer los los fieles sentirse mal cuando se habla del aborto o por ejemplo el asunto de la comunión con el que se recibe directo la poza esa mujer americana presidente del senato no que lo recibió en Roma aun cuando su arzobispo en los ángeles la ex comunicó de facto tenemos que tener piedad por los demás piedad es lo que a lo que nos llama el santo papa la verdadera piedad me parece a mí y se lo mencioné al padre es de dar los instrumentos a los que cometen ese tipo de 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 pecado de dar los instrumentos para que se corrigen ellos mismos porque la salvación es como es solamente es una sola vía es como hay reglas que hay que seguir es si usted tiene una copa de cristal y le hace caer no puede pensar que no se va a romper porque dios tiene caridad no dios es un dios de caridad cierto es verdad pero también dios es un dios de justicia no dios perdona a los que piden perdón no cierto uno puede caer nadie es perfecto la nobleza de un ser humano a mí me parece no soy una autoridad no me acerco a su autoridad padre moral ni teóloga pero a mí como católico me parece que la nobleza de un cristiano se encuentra no en ser perfecto o en estar en una un estado de perfecta santidad la nobleza de un verdadero católico de un cristiano es en cada caída ver una nueva oportunidad de volverse a levantar y a tratar nuevamente ahí se encuentra la virtud de la nobleza y de la santidad el combatir continualmente contra los las propias mediocridades en la vida de uno y contra sus propios demonios no y a mí me parece como francés como católico que este mensaje refleja exactamente eso fe en la iglesia no no condenar rezar para los enemigos de Dios rezar para la conversión yo diría aún y voy a tomar mucha libertad y espero que no estoy haciendo demasiado padre que no rompo su su confianza pero rezo de todas mis fuerzas para la conversión del Papa Francisco porque ha cometido un error atrás un otro empezando con el asunto de amor es la tizia siguiendo con la pachamama no siguiendo con recientemente dando en una letra abierta permisión a los hombres y los pecadores de poder recibir la comunión sin confesión antes yo rezo para él porque ha cometido un error teóloga y en contradicción y en violación con la ley canónica y contra la doctrina de la fe universalmente reconocida por la iglesia católica no debemos condenar debemos rezar para ellos rezar para los abispos que a veces son de buena fe pero se sienten el deber de obedecer no quiero quiero decir algo sobre esto que mencionas yo creo que es oportuno hacerlo porque pienso yo que en la iglesia el mismo Papa dice que debemos hablar con parresía con claridad con franqueza siempre en un marco de respeto efectivamente estas cosas que tú has mencionado son situaciones que causan mucha confusión y dolor en muchos católicos porque obviamente algunas afirmaciones del santo padre pues parecen contradecir abiertamente la fe católica de siempre una la doctrina que no puede cambiar nunca y bueno es importante que todos tengamos claro que estas afirmaciones que ha hecho el Papa que son problemáticas algunas de ellas efectivamente porque no se ve como pueden ser compatibles con la tradición católica no han sido afirmaciones ex cátedra o sea ninguna de estas afirmaciones el Papa ha dicho lo estoy haciendo como sucesor de Pedro con la autoridad como como cuando los Papas definen un dogma no dicen con la autoridad de Jesucristo con la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra declaramos que esto tiene que ser creído por todos los fieles el Papa no ha dicho estas cosas que ciertamente causan confusión y efectivamente tenemos que hablar de estas cosas porque el riesgo es que luego personas se confundan en la doctrina y al confundirse en la doctrina van a tomar un modo de vida que los va a llevar por el camino de la perdición por eso es importante que la fe la doctrina la moral o la fe y las costumbres como se dice en el lenguaje del magisterio se enseñen con claridad sin ambigüedades porque necesitamos saber cuál es la verdad que Jesucristo vino a revelarnos para poder conformar nuestra vida con esa verdad si un pastor de la iglesia sea el Papa cardenal obispo el sacerdote el párroco ya sea en un púlpito en una entrevista en una confesión dice una algo que es ambiguo que puede interpretarse en un sentido correcto o en un sentido incorrecto pues está llevando está poniendo en riesgo la salvación de las almas porque nosotros las ovejas escuchamos al pastor y confiamos en que el pastor nos conduce por el camino de la vida eterna nos dice si tú vives de esta manera va a ser el camino del cielo eso es lo que los pastores tenemos que hacer y también tenemos que decir con claridad este camino no conduce a la perdición eterna cuando se trata del pecado entonces efectivamente creo yo que hoy en nuestro tiempo lamentablemente escuchamos muchas voces de pastores que pareciera que justifican el pecado que pareciera que nos dicen se puede pecar y aún así llegar a la vida eterna o no es necesaria la conversión no es necesario el cambio de vida de todos modos dios te ama y él te va a dar la vida eterna en el día que te mueras pero esto no es doctrina católica efectivamente esto no enseñó jesucristo el señor nos dijo que si no o sea jesucristo es muy claro en que si no tenemos la fe y la fe no solamente implica ideas correctas acá en la cabeza que es muy importante pero también implica poner en práctica en la doctrina no podemos tener vida eterna el que escucha mis palabras dice el señor y no las pone en práctica se parece al que construye su casa sobre arena va a venir la corriente y se la va a llevar en cambio el que escucha las palabras del señor y las pone en práctica se parece al que construye su casa sobre roca de manera que si queremos salvación si queremos vida eterna necesitamos escuchar la doctrina de siempre la doctrina de jesucristo y bueno solo quería aclarar que efectivamente hay cosas que afirmaciones del santo padre que son problemáticas y algunos me dicen en los comentarios a los vídeos ya deje de decirle santo padre al papa es que hay que poner atención en esto yo no creo y si esto causa que gente ya no me siga pues ni modo pero yo no creo que el papa francisco es el anticristo ni que es el falso profeta de ninguna manera para mí es el sucesor de pedro es el vicario de cristo toda la iglesia católica lo ha reconocido desde el momento de su elección los cardenales que estuvieron en el cónclave lo reconocieron le rindieron obediencia manifestaron su comunión con él y tuvo la desde el principio la aprobación pacífica de toda la iglesia así es que para mí el papa francisco es el papa y se le llamo el santo padre se lo digo así por el cargo que tiene por la misión que se le ha confiado es como la gente nos llama padres a nosotros los sacerdotes sin que los hayamos engendrado biológicamente entonces cuando alguien me dice padre a mí no se refiere a que yo lo engendré biológicamente pero por qué me lo dice así por qué me dicen padre ah pues porque por la vocación a la que dios me ha llamado tengo una paternidad espiritual al papa se le dice el santo padre no por su santidad personal sino por la santidad de el cargo que dios le ha confiado porque él es el pastor de la iglesia universal ahora en una familia como cualquier familia humana como en la iglesia no hay miembros perfectos por lo tanto ningún papa es perfecto ni siquiera san pedro fue un papa perfecto san pedro negó a cristo terminando su ordenación por decir así episcopal justamente después de su ordenación episcopal en la última cena cuando el señor les confirió el sacerdocio san pedro negó tres veces a cristo dijo yo no lo conozco no sé quién es no sé de qué me están hablando lo negó la misma noche en que se le dio el orden sagrado el sacerdocio así es que ni siquiera san pedro fue perfecto el único perfecto es cristo el único pastor perfecto es jesucristo él es la cabeza de la iglesia todos los demás somos instrumentos así es que cuando hablamos de las debilidades de los pastores de la iglesia tenemos que hacerlo con mucho cuidado con mucho respeto porque aquí en la iglesia todos somos pecadores yo no creo que ninguno yo no me considero que puedo este comparecer con la frente en alto delante de dios para un juicio ahora mismo no yo no no puedo estar confiado en eso y yo creo que ningún sacerdote creo que ningún religioso religiosa ningún fiel cristiano puedes o debe sentirse tan bueno que el día del juicio va a ir muy bien yo creo que todos tenemos temor del juicio y si tenemos que hablar de estas cosas de nuestras debilidades no es de ninguna manera para condenar a nadie simplemente por razón de la salvación de las almas es verdad que se están diciendo afirmaciones que son confusas que contradicen la verdad del evangelio de siempre esto es cierto y es doloroso y tal vez es parte de lo que estaba anunciado en la profecía de la salet parte de esta decadencia del clero ahora yo quiero preguntarte sabía como laico como fiel sabiendo que y con qué puede hacer un laico porque muchos me contactan en sus comentarios a los vídeos me contactan y expresan muchas veces su frustración porque dicen es que el sacerdote de mi parroquia dice un montón de cosas siempre contrarias al evangelio contrarias a los mandamientos dice que el pecado no tiene problema o el sacerdote en mi parroquia celebra la misa en un modo irreverente no tiene respeto por la eucaristía o nos obliga a comulgar en la mano o nos niega la comunión en la boca etcétera mucha gente está sufriendo precisamente por lo por esto que la virgen maría anunció que iba a pasar la degradación del y la degeneración del clero de la iglesia católica que le dirías tú a esos laicos que están sufriendo que no tienen a veces otra opción porque no 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 hay otra parroquia a donde puedan ir algunos pueden escoger pero otros no y es un dolor muy fuerte que pasan porque no saben qué hacer no saben si llevar a sus hijos a una misa en la que van a escuchar exactamente lo contrario a lo que debieran escuchar no saben si es correcto llevar a los a sus hijos a una misa en donde se les va a enseñar a cometer sacrilegio contra la eucaristía y esto causa de veras mucho conflicto interno y mucho dolor en fieles católicos que les dirías tú a esas personas primero antes que todo es una cosa de hacer compromisos para tener la paz pero en relación a la santa eucaristía no se debe hacer ningún compromiso si efectivamente ustedes van a una misa en la cual hacen aún la insinuación el santo sacramento es un símbolo y si tienen hijos que están escuchando esto es imperativo es nuestro deber de católico si no sería una forma de colaboración es imperativo que ustedes quiten esa iglesia y busquen otra parroquia que os enseñe exactamente la la fe de acuerdo a la doctrina de la fe católica romana y apostólica si ustedes no lo hacen que ven que hay un una heresía que está siendo enseñada en la iglesia es nuestro deber de quitar esa parroquia no de condenar el padre el padre tienen ustedes antes que todo rezar para su conversión una breve breve anécdota en garabandal en españa la virgen mencionó a conchita gonzález un mensaje que me impactó mucho le dijo tú ves este sacerdote allá y tú ves el ángel que tú solamente tú puedes ver a su lado conchita dijo sí madre y la virgen dijo antes de cuando te acercas a ellos te debes arrodillar arrodillar primero antes el sacerdote después en frente de la del ángel el sacerdote tiene un poder aún superior una reverencia superior a los ángeles puede consagrar un pedazo de pan y un cáliz de vino en el cuerpo y la sangre de el alma de divinidad de nuestro señor jesucristo por otra parte mi recomendación es la siguiente enseñen a vuestros hijos que verdaderamente la eucaristía no es un símbolo si lo que el padre acaba de decir en este momento relativo al papá francis francisco es pura verdad no es objeto de interpretación yo no estoy personalmente no estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de lo que enseña lo que dice el papá para mí es contradictorio a la a la fe yo estaba a un empiezo y es me siento muy hipócrita de decirles esto porque es de un empiezo después su elección yo tenía profunda frustración de ver un un papá hablar de la manera como hablaba su su libro amor es la tiza en una contradicción total y completa que hasta hoy está causando problemas en mi continente en europa lo de pachamama youtube le conté esa historia al arraso tuve un argumento con un inglés ustedes saben que los franceses los ingleses somos como perros y gatos no pero los franceses siempre ganan en fin el hecho es que ese inglés me estaba diciendo ah tú ves hombre que ustedes los católicos dicen que vuestra iglesia es la iglesia de cristo tú crees verdaderamente que si hubiera sido verdad un papá al supuesto vicario del cristo hubiera permitido en en tierra santa y consagrada el vaticano de permitir a esos paganos de adorarlas en la pachamama y rezarla en frente de él con esa sonrisa benevolente eso es una pura hipocresía lo que el nuestro papá hizo era una ejercicio a cómplice de una idolatría yo me contra buena naturaleza y buen corazón como decimos en francés me puse a defender el papa diciendo a ustedes ingleses como siempre ustedes son prueba que dios que dios tiene sentido de humor y que el ridículo no mata no saben de qué hablan han perdido una linda oportunidad de callarse el hombre no sabía contestar pero la verdad la verdad es que en mi fuerte interior yo me decía este hombre está diciendo verdades con las cuales yo no puedo refutar es efectivamente lo que dijo lo que describió ocurrió exactamente así pero enfrente de un non católico yo no lo voy a admitir entre nosotros hermanos hermanas me siento en familia podemos hablar abiertamente pero enfrente de un católico no por consiguiente yo termino nada más en invitarles a vosotros de vivir vuestra fe a veces si quiere decir manejar un poco más lejos en una parroquia que os enseña por lo menos lo básico hagan ese esfuerzo es mejor efectivamente recibir la santa eucaristía directamente en la boca que en la mano es preferable que solamente manos consagradas tocan la santa eucaristía yo prefiero recibir la santa eucaristía en las rodillas y directamente en la boca varias veces me refutaron aquí en los eeuu aquí en floida la santa comunión en la boca en mis rodillas hay una parroquia aquí que ahora lo hace pura es excepcional se llama julio de jesús de san benedict san benedict no y está dando a todo el mundo en las rodillas y en la boca tengan calidad eviten la mediocridad de acusar de no tener calidad piensen en lo bien antes de pensarlo en lo peor recen para vuestros enemigos porque uno de los objetivos del enemigo del diablo es hacer nuestra iglesia implotar desde adentro con división y guerra interna tengan calidad perdón si ha sido muy largo no 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 creo que es muy sensato lo que estás diciendo yo solamente también quiero decir está exactamente no debemos causar división ahora yo lo he dicho en otros programas la división no se causa cuando exponemos con caridad estas cosas problemáticas porque algunas algunos católicos que caen en el otro extremo tal vez de la papalatría de no saber cuáles son los límites que tiene la autoridad del pape o de los obispos o de los cardenales piensan que como si fueran perfectos como que todo lo que dice el un papa un obispo un cardenal es respetable y se tiene que acatar ciegamente pues eso nunca lo ha creído la iglesia tampoco pero quiero decir que si aunque estamos en un tiempo complicado de mucha confusión tenemos que señalar estas cosas con caridad y eso no es hacer división en la iglesia lo que estamos comentando aquí no es de ninguna manera para dividir para provocar una revolución de ninguna manera más bien como en una familia se hablan las cosas se exponen los problemas sobre todo la razón por la que debemos hacer esto es por la salvación de las almas porque las almas confundidas pues toman un camino equivocado que los lleva a la perdición pero la división no la causa en la iglesia quien enseña la verdad o quien señala el error la división la causa en la iglesia quien enseña el error quien promueve el error quien promueve la desacralización de la liturgia quien promueve la como como diré una una enseñanza contraria a los mandamientos de la ley de dios quien llama mal al bien y bien al mal ese es el que causa la división en la iglesia no los que decimos oigan esto algo malo está pasando este problema nosotros estamos señalando que desgraciadamente existe una división en la iglesia pero eso no es causar la división eso es simplemente ponerla de manifiesto y definitivamente tenemos que orar mucho tenemos que hacer penitencia por toda la iglesia universal y yo creo que si en el mensaje de la salet se hace mucho énfasis en la descomposición del clero de la jerarquía hasta todos los niveles porque también habla como dices tú de dos papas que van a estar consumidos por los gusanos obviamente no se refiere a papas que van a ser buenos se refiere a papas que van a ser malos verdad si si hasta esos niveles la virgen anunció que iba a llegar la descomposición del clero hasta el punto de decir roma perderá la fe exactamente qué significa eso yo creo que no lo sabemos con exactitud pero roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo son palabras fuertísimas que no sabemos yo creo interpretar en un modo exacto ahorita sin embargo están pasando cosas en roma gravísimas de gente que tiene puestos funciones y muy importantes en dicasterio romanos están siendo causa de escándalo para muchos católicos se referiría a eso la virgen maría cuando dijo roma perderá la fe obviamente no se puede entender como que toda la iglesia va a perder la fe de ninguna manera eso es imposible pero tal vez se refiera que mucha gente en roma va a perder la fe o gente que tiene puestos importantes en roma va a perder la fe hay que estar alertas hay que cuidar la doctrina con aferrarnos a la fe católica de siempre aferrarnos a los sacramentos de la iglesia amar a la virgen maría amar a jesucristo presente la eucaristía y vivir una vida de conversión esto nos pega a todos muy duro los sacerdotes tenemos una gran responsabilidad porque nuestros pecados acarrean desgracia para la iglesia porque nosotros tenemos mayor responsabilidad de de ser modelo para los fieles que se nos encomiendan y los fieles por su parte pues tienen responsabilidad también de rezar por nosotros de hacer penitencia también por nuestros pecados pedirle a dios que nos perdone que nos convierta en mi vida personal pues gracias a dios ha habido siempre fieles que se han atrevido incluso a decirme padre esto no está bien esto una vez cuando tuve la primera conversión que salí del modernismo para entender que la iglesia tiene una doctrina que no puede cambiar fue gracias a que laicos me decían padre eso que usted está predicando no es doctrina católica y yo me molestaba y peleaba un poco con ellos hasta que bueno finalmente fue la virgen la que me hizo entender que ellos tenían razón pero gracias a que los laicos fieles católicos se atreven muchas veces a decirle al sacerdote con respeto padre esto no está bien esto está está esto que usted enseña no es católico o esto que usted está haciendo no es reverente con todo respeto con mucha caridad pueden lograr la conversión de un sacerdote y bueno pues creo que hay mucho para reflexionar con este mensaje sabía pues muchas gracias por compartir con nosotros este pues mensaje tan tan importante para el tiempo en que nos toca vivir gracias por compartirnos pues desde esta experiencia que tienes directa de estudio de las apariciones marianas por cierto antes de terminar no quiero que pase el el todo el tiempo de la entrevista sin que nos digas cómo va lo del libro recuerden que también tiene un libro que se llama revelations está es un libro en inglés en el que habla de las apariciones marianas más importantes de este tiempo pero está el proyecto de que pronto salga en español es así es así está casi terminado lo estamos sometiendo a la revisión de un profesor de español y ya lo vamos a publicar dentro de unas semanas más en español y se va a ver vamos a hacer buena publicidad y gracias por mencionar eso el libro se luce algo así y nuevamente para que sepan el objetivo de este libro de ninguna manera era para mí de ubicarlo como una escalera social yo estaba sumamente confortable con la vida de mi familia mis hijos mi esposa más que otra cosa era una misión de hacer eco de mensajes como el de la salet que han sido injustificablemente escondidos a propósito porque el mensaje era muy inconveniente el propósito principal es de hacer esos mensajes conocidos por la iglesia porque la verdadera iglesia somos es usted padre yo mis mis hijos mi esposa los que están mirando este show entonces bueno merci beaucoup y ha sido un inmenso placer para mí de hablar con ustedes y y pido con su permisión a sus auditores que rezan para el padre raso para usted padre para la misión que usted tiene que es tiene una inmensa importancia y para que su show sigue continuando porque usted está haciendo un bien incalculable para multitud bueno es un granito de arena nada más realmente pero quiero decirles en cuanto esté el libro se va a llamar revelaciones también en español se va a llamar así en cuanto el libro revelaciones esté publicado yo voy a pasar el aviso por medio de el canal de youtube pero también para que les llegue la información más precisa a los que gusten les invito a que se den de alta en el contacto que tenemos de whatsapp al final ahorita al final de este vídeo aparece un número en pantalla si ustedes mandan un mensaje diciendo alta a ese número de whatsapp yo no los molesto mucho solamente mando comunicación cada vez que hay un vídeo nuevo de conservando la fe y algún otro mensaje que sea de importancia pero no crean que van a estar recibiendo mensajes todos los días de mi parte cosas que les llegan a ser demasiado molestas pero a través de el whatsapp voy a enviar yo la comunicación a todos los que estén dados de alta en cuanto sabía me me avise que está el libro ya disponible y les voy a decir cómo es cómo lo podrán adquirir pero claro que yo mismo lo estoy esperando yo lo tengo en inglés en la versión electrónica pero prefiero tenerlo impreso y estoy esperando esa versión en español con ansias yo sé que elisa tu esposa ha tenido que sacrificarse muchísimo también seguramente para traducir todo ese libro pero bueno gracias a dios ya viene pronto ok ya casi terminó y ahora lo estamos sometiendo capítulo por capítulo a este profesor y unas semanas más y ya sale y le enviaré una copia a usted personal padre muchas gracias o yo voy por ella me gusta más la idea de ir por ella yo personalmente bueno pues vamos a darle gracias a dios lo hacemos por medio de la santísima virgen maría vamos a concluir este programa rezando un ave maría en latín a la madre de dios que nos ha dado este mensaje duro pero es madre es también un mensaje de consuelo porque la madre nos previene también todas estas cosas están sujetas a y además hay que recordar que el futuro se encamina al triunfo del inmaculado corazón de maría y toda la historia se encamina al triunfo definitivo de jesucristo sobre el poder de las tinieblas que ya está asegurado por su victoria en la cruz por su muerte también por su resurrección pero toda la historia va a concluir con jesucristo reinando para siempre en todo el universo así es que bueno pues vamos a dar gracias por medio de maría santísima y este después de la maría rezamos un gloria al padre y me se me permiten les doy la bendición también y no mire patris et filiet espíritu sancti amén ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría madre mater dee maternora hora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amén gloria patria et filiet espíritu sanctu sicut era in principio et nunc et semper et in secular secularum amén dominus boviscum et cum spiritu tuo benedictio dei omnipotentis patris et filiet spiritu sancti descendat super vos et maniat semper amén muchas gracias a bien saludos a la familia muchas gracias querida audiencia de conservando la fe sigan adelante permanezcan firmes en la fe que dios los bendiga y hasta la próxima